El guarda nocturno el culo Espera, ¿has visto al guarda? ¿Estas tonto o qué? ¿si está ahí? No, eso es Freddy ¡No, sólo ha usado esa mascaira de repuesto! ¿Entiendes? Usa tu puto escáner facial ¡Mierda, joder! Y si es Freddy, ¿porqué sigue dándome con la puta linterna en la cara? Bueno eso es porque la has asustado ¿Asustado? ¡Te voy a arrancar los ojos! Foxy, cálmate. ¡No! Es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz. Ballon Boy, ¿tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy. Solo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas. ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! Foxy, eso es trampa. ¿Sabes qué? Estoy harto. ¡No! ¡No puede haber dos Freddy's aquí! ¿Dónde coño está Freddy? ¿Freddy? Hola. Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddy's. ¿Cuál? Bonnie, por Dios, te voy a dar un puñetazo. ¿Qué cojones ocurre? Busquemos al guardia nocturno. ¡Él es el guardia nocturno! Pues yo creo que es Freddy. ¡Pero seréis gilipollas, que tú eres Freddy! ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda. Yo sigo sin entenderlo. ¡Escucha, Bonnie! Espera, ¿qué hora es? ¡Ey, amigos! Mangel, ¿qué hora es? Justo las 5.59. ¿Las 5.59? ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡El guarda! ¡El guarda! ¡Pilas! No, no, yo soy Freddy, ya lo sabéis. ¡Oh, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¡Los ruidos! ¡Escucha, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¿Verdad?